Los recortes anunciados por el Gobierno llegan a todos los rincones. Un grupo de padres y madres que cada día llevan a sus hijos a la Escuela Municipal Infantil de Villastar temen por el futuro del centro. Y es que si en marzo el Ejecutivo Aragonés anunció una reducción de la subvención recibida del 22%, pasando de 28.000 a 23.000 euros, este mes se han encontrado con una rebaja todavía mayor, y por supuesto inesperada. La diferencia del año pasado, del 2011, a lo que llegó en marzo de este año, venía a ser un 22% la diferencia. El año pasado el presupuesto de la subvención era de 28.000 euros, este año en marzo mandaron un comunicado que iba a ser de 23.000, la sorpresa ha sido ahora, el mes de octubre, cuando han llegado los papeles y la documentación, que lo que viene reflejado es una cantidad bastante inferior, son 18.000. Viene a ser una diferencia en solo un año del 40%. Estas nuevas cifras han levantado las alarmas entre los padres y madres de los 13 pequeños que asisten a la escuela. Se preguntan qué pasará a largo plazo con la escuela, quién tendrá que asumir el gasto de más que ahora se presenta, y sobre todo se preguntan si habrá más recortes. Se denuncia la incertidumbre absoluta y la desconfianza sembrada. Sobre todo en un pueblo como es Villastar, que justamente lo que es la media de edad se está bajando mucho, hay mucha gente joven, hay muchos niños, en la escuela de 0 a 3 años hay 13, no hay más porque tampoco hay más espacios, sino si incluso habrían más. Cuando los políticos hablan de fomentar las zonas rurales, el que la gente joven tenga la iniciativa de quedarse, no irse a las ciudades, justamente en un sitio que podría ser ejemplar porque se está consiguiendo el que vengan estos recortes y nos perjudiquen de esta manera, pues nos tienen bastantes traspuestos. El hecho de tener este servicio en su pueblo ayuda a conciliar la vida familiar y laboral, a la vez que mantiene vivos los núcleos pequeños de población. Los padres y madres afectados temen que con el tiempo, el hecho de llevar a sus hijos a la ciudad para estudiar les obliga a dejar definitivamente el pueblo. Nos ha dejado a todos un poco afectados y preocupados, ya no por este año, que el año, bueno, vamos a acabar conforme estamos, pero para el año que viene sí que sería una pena, lo que te estaba comentando, en un pueblo que justamente sí que hay un montón de niños que se estaba reduciendo lo que es la media de edad, el que la gente joven no podamos hacer nuestra vida normal en el pueblo y al final tengamos que recurrir a trasladarnos a la ciudad. Villastar es uno de los pueblos donde más ha bajado la media de edad y donde más gente joven se está instalando para formar allí sus familias. Gracias. Gracias.